San Serenín del monte, San Serenín Cortés, yo como soy cristiano, yo me arrodillaré. San Serenín de la buena, buena vida, hacen así, hacen los zapateros, así, 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 así me gusta a mí. San Serenín de la buena, buena vida, hacen así, hacen los paladeros, así, 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 así me gusta a mí. San Serenín de la buena, buena vida, hacen así, hacen los zapateros, así, 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 así me gusta a mí. San Serenín de la buena, buena vida, hacen así, hacen las planchadoras, así, 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 así me gusta a mí. San Serenín de la buena, buena vida, hacen así, hacen las planchadoras, así, 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 así me gusta a mí. San Serenín de la buena, buena vida, hacen así Hacen las costureras así, 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 así me gusta a mí